Bien, continuamos transmitiendo en vivo en este caso por FM Power 90.9 Ya Jorge Anini aquí en Gobernador Crespo en la parroquia con los San Francisco Javier En este caso uno para Eduardo Domínguez, sí, el técnico sabalero Otro para el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, ¿no Jorge? Sí, para el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora Es mi intención llegar a él como buen hincha Y mostrarle a la gente que se puede ser buena persona y llegar Esa es mi intención más allá de acompañar al sabalero Bien, antes de pasar a la bendición, ¿quién los hizo? Obviamente, bueno, también, todo una estrategia para que no se rompan y lleguen bien, ¿no? Sí, la verdad que me lo hizo un artesano descendiente de los Mocoví Descendiente de los Mocoví, Lanche, ¿cómo es? El negro Lanche Lanche, ajá, que es descendiente, artesano descendiente Tiene descendencia, o sea, lo hizo un descendiente Sin dudas, bueno, los dejamos, está también el padre Leonardo Bueno, padre, sabemos su amor también por los colores Y obviamente, bueno, una alegría de poder recibirlo Obviamente ser parte también de la travesía, ¿no? Bueno, buenos días Sí, sí, me alegra que en esta peregrinación que va llevando para Tierra Santiago Lleve estas imágenes de un santo que ha marcado no solo la vida de la iglesia Sino de la comunidad de San Javier Recientemente San Javier ha celebrado a su santo patrono, San Francisco Javier Con ese calor propio de aquellos que buscan en Dios Y a través de la figura de Francisco Javier Han encontrado un camino, un modelo, ¿no? Bueno, acompañar a este hombre que va a poner también su cansancio, su esfuerzo Como lo puso Francisco Javier evangelizando el Japón Así que vamos a pedir especialmente por vos para que te proteja Yo sé que no hay que pedirle a Dios cosas del fútbol Pero ojalá, vamos a pedirle también que ganemos Capaz que nos tira un centro Así que vamos a pedírselo Pedirlo no está de mal Después si él lo concede Pero bueno, sobre todo Que tu camino sea no solamente una cuestión deportiva Sino también un mensaje de fe para las distintas comunidades Seguramente vas a ir parando en un montón de lugares Y te van a preguntar quién es San Francisco Javier Entonces qué bueno que vayas haciendo conocer a tu comunidad y a este santo Entonces vamos a pedir a Dios que derrame su bendición Sobre estas imágenes de San Francisco En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor Esté con ustedes Vamos a pedir a Dios que derrame su bendición sobre estas imágenes Pero sobre todo también sobre tu camino Para que el Señor te dé la fuerza física, espiritual Para poder llegar Y te dé la gracia también, ¿no? De acompañar como muchos avaleros que tendremos que quedarnos en casa Que vos estés representando a toda la comunidad Dios Padre, fuente de toda gracia y santidad Míranos con bondad Y bendice estas imágenes de San Francisco Javier Permite que experimentemos su intercesión en el cielo Ya que convertido en amigo y coheredero de Cristo Resplandece como testigo de vida evangélica Y como glorioso intercesor ante ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén San Francisco Javier ruega por nosotros Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros Muy buen camino Buena pedaleada Muchísimas gracias Muchísimas gracias por todo esto Y la verdad que tuvimos que venir acá Estaba Vero de intermedia Justo me lo terminaron muy sobre la hora Directamente no fui a preguntar Porque ya tenía muchas cosas que hacer Pero le pregunté a Vero Me dijo que sí Así que quiso que sean bendecidos en esta casa Sí, sí, aparte acá es suelo querido para los sabaleros No, no, acá recibimos a todos Pero el cura es de Colón Así que El Colón es importante Bueno Bueno, muchísimas gracias por Y sobre todo por tu testimonio Que la gente vea no solamente a un hincha, a un fanático Que vea un hombre de fe Sí, sí, perfecto Eso es lo que transmito, la fe Yo soy un ciclo peregrino Así que transmito la fe Y aparte también quiero Dentro de lo mío quiero servir de ejemplo Que yo no soy el corredor de bicicleta, por ejemplo Yo agarré la bicicleta, me subo y pedaleo No soy O sea, hay que tener fe Subirse a algo Y no rendirse Probar Y ese es el ejemplo que quiero dar para los más chicos Yo no bebo, no fumo Consejo cuidarse Y es bueno pedalear Pero sobre todo mantener la fe y nunca rendirse Seguir adelante Porque se puede Todo se puede en la vida Y siempre poniendo fe Muy bien Muchísimas gracias Buena travesía Muchísimas gracias Hasta ahí lo que tiene que ver Bueno, el encuentro de Jorge Anini Con el padre Leonardo Aquí en Gobernador Crea